Bienvenido a la Iglesia del Aire, un lugar donde sin importar donde estés, puedes conectarte para formar parte de todos nuestros servicios. Recuerda que puedes unirte por la señal abierta de Taber TV y Radio Bautista, también por nuestros diferentes medios digitales, www.tabernáculo.net, Facebook Live, YouTube Live y en nuestra aplicación móvil, Taber Go, disponible en la App Store y Google Play. Gracias por estar con nosotros. Nuestro servicio comienza ahora. Tabernáculo Central, en la visión perfecta de Dios, ahora más cerca de ti. Que el Señor les bendiga mis queridos hermanos, gracias por estar en sintonía de este culto de Amaneciendo con Dios. Es para nosotros un placer que nos acompañe, esté en sintonía con familia, yendo a su trabajo. Gracias. Gracias por estar en sintonía. Nosotros desde aquí, desde el Tabernáculo Central, vamos a cantar nuestra alabanza de inicio que dice. En tu presencia lanzamos libres, cúbrenos con tu luz de amor, y llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios siempre con nosotros, susurrando restauración, de nuestro ser, tu morada, tu y yo somos. Mi iglesia aclama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompes tinieblas, brilla en gloria. En tu presencia lanzamos libres, cúbrenos con tu luz de amor, y llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios siempre con nosotros, susurrando restauración, de nuestro ser, tu y yo somos. Mi iglesia aclama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompes tinieblas, brilla en gloria. Ahí donde usted está le voy a pedir que cierre sus ojitos porque vamos a orar. Bendito Dios, gracias, gracias por este miércoles que nos regalas Dios, si nos has permitido Señor, estar con vida, estar con salud. Te pedimos una bendición por este culto de principio a fin Padre Santo. Que las alabanzas que se canten, sean dedicadas únicamente a ti Padre Santo. Que lo que aprendamos ahora en tu palabra Dios, podamos ponerlo en práctica. Por eso desde ya le encomendamos al predicador que va a llevar tu palabra. Bendice principio a fin, si hay personas que no te conocen y están viendo esta transmisión. Que puedan tener la oportunidad al finalizar de aceptarte como tu salvador personal. Señor te lo suplicamos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y Amén. Voy a pedirle que abra su Biblia en el capítulo 4 del libro de Salmos. Capítulo 4 del libro de Salmos. Y dice la palabra de Dios. Si usted lo tiene ahí en su casita, puede acompañarme de manera audible. Dice la palabra del Señor, hablando el Rey David. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Ofreced sacrificio de justicia y confiad en Jehová. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque sólo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Miren qué bonito este salmo, literalmente escrito por David. Y recuerde que el salmo es, es el ignario del pueblo judío. Y lo que el rey David está expresando en este salmo, lo está haciendo en manera de alabanza. Y muy bonito porque nos habla de que debemos declamar a Jehová. Debemos esperar en Él, debemos esperar en Dios, pero debemos de actuar de una manera como cristiano, Reflejando su palabra y cómo debemos de caminar, porque bonito lo que dice el último versículo De este, del capítulo 4, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque sólo tú Jehová me haces vivir confiado. Y eso es lo que nosotros estamos en Él, confiados, confiando con dificultades, claro que sí, Con problemas, claro que sí, pero hermano y hermana, Dios le va a contestar, al tiempo de Él, claro está. Quiero leer unos testimonios que nos han mandado nuestros hermanos de Amaneciendo con Dios. Y nos da muchísimo gozo, una cosa, orar por ustedes y sus peticiones. Y nos da muchísimo gozo también el poder leer sus propios testimonios, que en su tiempo también nosotros hemos orado por ellos. Nuestra hermana Milagro de Espinosa estuvo orando por su esposo y por su hijo, Porque ellos trabajan en el negocio de transporte de carga, pero de país a país. Y cuando inició la pandemia, pues lastimosamente su esposo, el hijo y el esposo de nuestra hermana Milagro de Espinosa, Se quedaron en Nicaragua y tuvieron muchísimas dificultades, pero Dios al final, La hermana nos dice de que Dios los guardó de esta enfermedad y ellos pudieron regresar Y ahora están desarrollando su trabajo de la mejor manera. Y ahora ella nos pide que oremos por ellos, para que regresen a los caminos del Señor. Y vamos a estar orando, claro que sí. Nuestra hermana Annie Chicas estaba orando para que a su hija le renovaran su visa americana sin ningún problema Y para la gloria y honra de nuestro Dios, pues la hija de nuestra hermana Annie Chicas fue Y sin ningún problema le renovaron su visa americana. Nuestra hermana Wendy Rosales, mire impresionante, estuvo su madre, fue operada el 15 de octubre, El mes que acaba de pasar de un tumor en su cerebro, complicadísimo, pero gracias a Dios Toda la operación fue un éxito y el 22 de octubre, días después, le dieron el alta para poder pasar la recuperación en su hogar Y nos cuenta que uno fue ese milagro que Dios realizó toda la operación por medio de ese médico Y el segundo testimonio que nos cuenta es que en su trabajo le dieron todos los permisos necesarios para poder cuidar a su madrecita ahí en su casa Gloria a Dios por cada uno de esos testimonios Muchísimas gracias por compartir, usted puede hacerlo, puede escribirnos en esta transmisión, usted puede escribir su testimonio, lo vamos a copiar y lo vamos a dar a conocer Si usted tiene peticiones también puede anotarlas en esta transmisión en vivo hermanos y nosotros las vamos a transcribir y posteriormente vamos ahora Ahora nos toca orar los unos por los otros, orar por nuestras necesidades, orar por esta situación tan complicada por lo de estas lluvias que están afectando Y pueden afectar a muchísimas personas, vamos a orar por todos ellos Bendito Dios y Padre Celestial, gracias Señor por este hermoso miércoles Gracias por específicamente este momento que tú nos das para poder orar Gracias Dios, gracias Padre Te pedimos Señor por cada una de las necesidades que mis hermanos, que todos los que estamos aquí tenemos Tú las conoces perfectamente Dios Oramos por nuestra hermana Alicia Orellana que está pidiendo por salud y restauración de su matrimonio Por nuestro hermano Luis Escobar que están pidiendo por él por su conversión Nuestra hermana Guadalupe Torres está pidiendo por salud Nuestra hermana Guadalupe González está pidiendo por esa sanidad en esa gastritis Nuestra hermana Margarita Membreño Señor te está pidiendo por salud Señor en ella Y para sus hijos y sus nietos que los puedas tener con bien Nuestra hermana Katherine Fuentes te está pidiendo por un trabajo Dios Nuestra hermana Norma pide por sus hermanas que iniciaron un negocio Y nuestra hermana Norma, también ella Señor te está pidiendo por una casa propia Así como eso Señor muchos, muchos hermanos tienen sus peticiones Pues las encomendamos en ti que tu mano de misericordia pueda estar en la vida de ellos Para que a tu tiempo tú puedas contestarles a ellos No al tiempo de nosotros porque sabemos que tu tiempo es perfecto Ayúdanos a nosotros si poder comprender, adimensionar Señor que va a ser a tu tiempo Y no al tiempo de nosotros Cuando hayamos eliminado de nuestra vida eso que nos sirve Y a ti tampoco te sirve que nosotros lo tengamos Cuando hayamos aprendido desde ya a administrar eso que tú nos vas a dar Gracias Dios, ahora Señor te pedimos por todas esas personas que están siendo afectadas por estas lluvias Señor ten misericordia de ellos, mira lo que están sufriendo Señor ponemos en tus manos a aquellas que aún no están padeciendo ningún problema Pero los encomendamos y los ponemos en tus manos desde ya Dios Para que los puedas proteger a tus hijos Señor Esas iglesias filiales del tabernáculo Señor que están en lugares de riesgo Señor Y los que se congregan en esas iglesias los ponemos en tus manos Padre Santo Para que puedas cubrirlos, para que puedas guardarlos Señor Puedas proveerle de lo necesario Padre Santo Los encomendamos, mira Señor todos esos niños afectados Esos, nuestro país hermano Señor de Honduras Nuestro país hermano Padre Santo de Nicaragua Padre Santo Guárdalo Señor a ellos, cuídalo Señor Que en medio de esta dificultad Padre Santo ellos puedan encontrarte más a ti Si no te conocen puedan encontrarte ahí Padre Santo Te lo suplicamos de todo corazón Dios Ayúdanos a cada uno de nosotros en nuestras peticiones Todas esas cosas que nosotros necesitamos Que tú nos puedas ayudar, tú nos puedas conceder Padre Santo Te lo suplicamos que tengas misericordia Mira que todavía esta enfermedad está latente Esta enfermedad del COVID-19 Señor todavía está vigente Ayúdanos, ayuda a mis hermanos que están enfermos Ayuda a los servidores, a la gente que se congrega en esta tu iglesia Dios si tienen esta enfermedad para que puedas darle esas defensas necesarias Para poder salir al frente Señor y dar tu testimonio A los demás guárdanos Señor de esta enfermedad Guárdanos que podamos poner de nuestra parte Y ser precavidos para que esta enfermedad no pueda llegar a nuestra vida Pero guárdanos, guárdanos de esta enfermedad Por favor Señor necesitamos activar Señor todos los ministerios Todo el mecanismo de esta tu iglesia para predicar más el Evangelio Pero necesitamos esa libertad y por eso ponemos en tus manos Esta enfermedad para que pueda terminar Para que pueda desaparecer Para que tus hijos Dios no sean afectados por esta enfermedad Gracias Padre Santo y te pedimos también por todas esas otras enfermedades Que mis hermanos están padeciendo Las ponemos en tus manos para que tu mano milagrosa Tu mano poderosa, tu mano sanadora, tu mano restauradora Pueda estar en la vida de ellos Y puedan ser sanos de esa enfermedad Puedan ser sanos Señor de ese mal funcionamiento Señor de ese órgano De eso que necesitan ser sanados Ser curados Padre Santo Los ponemos en tus manos Gracias, gracias Señor Porque sabemos que nos escuchas Aunque las circunstancias sean muy difíciles Sabemos que tú nos escuchas Y tú nos vas a contestar Cuando tú quieras No cuando nosotros querramos Ayúdanos que nuestra mente pueda entender eso nada más Que tu Espíritu Santo puede estar ahí recordándonos Señor En tus promesas Gracias Dios Y por eso hoy te cantamos Señor Esta alabanza que dice de la siguiente manera Aquí cayendo sobre mí Mudándome, cambiando mi ser Hay una unción aquí Mi Espíritu y mi alma se están llenando Con el poder del Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual Mi Espíritu y mi alma se están llenando Con el poder del Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual Gracias Señor Pedimos a tu Espíritu Santo Que pueda estar con nosotros Ahora que se va a predicar tu palabra Danos esa iluminación Para comprender tu palabra Por medio de tu Espíritu Santo Y poder comprenderla de la mejor manera Que lo que aprendamos hoy Tu Espíritu Santo Señor Nos enseña que debemos de ponerlo en práctica Que no solamente ser oidores Sino hacedores de tu palabra Por eso encomendamos desde ya Al predicador que llevará tu palabra Señor Para que tú le puedas usar Cúbrelo con sabiduría Padre Santo Para que nos enseñe más de tu palabra Señor te lo suplicamos En el nombre de Jesús Tu Hijo amado Amén y Amén Con nosotros la palabra del Señor Amén Que el Señor les bendiga mis estimados hermanos Es un privilegio nuevamente poder estar Aquí en este lugar Con la disposición de primero O alabar a nuestro Dios Y también con la disposición de Honrarle en el aprendizaje de la palabra ¿Por qué digo honrarle? Porque cuando usted escucha a alguien Usted le está honrando Cuando lo ignora Pues de alguna manera Es deshonor para alguien Uno se siente incómodo Que alguien lo esté ignorando Usted tratando de hablar con una persona Y esta persona Pues no le importa No le interesa Está viendo para otro lado A veces incluso pasa en las predicaciones Que uno predicando aquí Y la otra persona hablando Haciendo otras cosas Tratando de sacar las cuentas En medio de culto Entonces lo que importa ahorita Es honrar a nuestro Dios No solo con las alabanzas Sino que honrarlo también Aprendiendo de su palabra Hemos hecho un paréntesis En el estudio del libro de Corintios De las cartas de Corintios Este paréntesis es con la intención De buscar nuestra manera Era de aplicar la fe Y hacer hazañas A través de ella Y esto pues Cada uno de estos pasos Que hemos visto Lo iremos viendo ahí también En el libro de Hebreos Cada uno de estos pasos Podrían ayudarnos a nosotros A ser personas diferentes Incluso cristianos diferentes Quizás darnos cuenta De que nuestra fe No ha estado actuando Como debiese actuarse Así que esta mañana He titulado el sermón Exagerados Exagerados ¿Qué quiero decir con exagerados? ¿O cuál es el tema? El título es exagerados Pero el tema es La justicia por la fe Yo le voy a pedir que Me acompañe al libro de Hebreos Capítulo 11, versículo 33 Hebreos, capítulo 11, versículo 33 Y allí habla sobre esto Ahí habla sobre lo que hemos venido Hablando en el miércoles anterior Con el pastor Lino Habla acerca de esto De la fe Y creo que justo ahora Es necesario No solo actuar la fe En el tema de milagros Y esto Sino que también En el tema de justicia La fe en lo que vamos a hacer Hay muchos problemas En el país Y en el mundo entero Hay muchas emergencias En nuestro país Necesitamos fe Hay muchos temas En los cuales Se confrontan Nuestros principios cristianos En el cual también Necesitaremos fe Dice la palabra del Señor En el libro de Hebreos Capítulo 11, versículo 33 No lo vamos a leer todo Pero vamos a iniciar Leyendo versículo 33 Dice Por fe Conquistaron reinos Es lo que El pastor Lino Explicaba O exponía En la predicación pasada Por fe Conquistaron reinos Y aquí viene La segunda parte Hicieron justicia También podríamos decir Por fe Conquistaron reinos Por fe Hicieron justicia Vamos a orar A nuestro Dios Señor Te damos gracias Padre Por este día Gracias Señor Por lo que haces En nuestra vida Porque Sabemos Padre Que estás con nosotros Que nos acompañas Que nos ayudas A seguir adelante Gracias Señor Por lo que haces En nuestra vida En el nombre de Jesús Amén Y Amén ¿De dónde Un juez Tiene La idea O la noción De qué Es El veredicto Que dará El juez Tiene la capacidad De dar un veredicto Dependiendo del caso En el que Pues Se le exponga En algún momento Nosotros podemos ver A siervos Dentro de la palabra Del Señor Que juzgaron Que hicieron un juicio Sobre algo Moisés Era uno De los primeros En los que le tocaba A él Traer Que le traían Pues casos Difíciles Ante él Y él decidía Cómo actuar A quién le daría La prioridad Y a quién no Este juicio No podría ser Arbitrario No podría ser Digámoslo así Parcial Estar de algún lado El juez Tendría que haber sido Imparcial Pero cómo determinar Que un juez Sería imparcial Cómo saber Que un juez Podría ser Imparcial Que no lo hizo De acuerdo a lo que Yo quise De acuerdo a lo que A mí me parecía Porque este me caía bien Porque a mí Siempre me han caído bien El tipo de personas Como esta O no fue engañado O Se le ocultó algo Y él decidió Cómo saber Que este juez Daría una Sentencia Justa y correcta Cómo saberlo Pues él se rige En base a leyes Que él tiene Que se tienen En los códigos Que se tienen En determinados reglamentos Sabrán los abogados Cómo se le llamará Pero ellos se rigen En base a eso Entonces ellos vienen Y toman un veredicto Y dan un veredicto De tal manera De tal manera Que en nuestro país No hay un juez Que pueda Sentenciar La pena de muerte Si no hubiese Un código Un juez Podría hacerlo Si así se le pega La gana Si este fulano Me cayó mal Pues cadena perpetua O pena de muerte Pero no se permite No está en la ley No está permitido Que así se haga Aún así Hay personas Que pueden Saltarse ciertas cosas De la ley Y pues dar Veredictos Irreales Falsos O de acuerdo A lo que él piensa Pero trata En la mayor Manera posible De regirse A los códigos A los cuales Él Debe conocer Ahora bien En el versículo En el que estamos leyendo Está diciendo Que por la fe Ellos Hicieron justicia Ya vamos a ver Algunos ejemplos De quienes hicieron justicia Cuando Me pusieron Nos pusieron A ver Estos temas Pues me tocó A mí El tema De hacer justicia Por la fe Hacer justicia Y créanme Les soy sincero Me fue un poco difícil Encontrar la conexión Claro Estamos en el cristianismo Puede ir por Cristo Lo demás Pero me costó Un poco Encontrar la conexión Entre la fe Y la justicia ¿Qué conexión Tendría Que alguien Hiciera justicia Con la fe Si la fe Es la certeza De lo que se cree La convicción De lo que no se ve Quiero decirle En primer lugar Que el capítulo 11 Del libro de Hebreos Es el paseo De la fama De la fe ¿Cómo así El paseo De la fama? Si usted se va A Estados Unidos Al paseo De la fama Usted encuentra Estrellas Y nombres ahí De personas Que han sido Muy conocidas Y que se consideró Que esa persona Por lo conocido Lo famoso Las cosas que hizo Las películas Que protagonizó Las canciones Que escribió O cantó Pues se considera Vamos a ponerle Una estrella Usted es bastante famoso Y le pondremos Una estrella En el paseo De la fama Recuerdo hace Unos 15 años Quizás un poquito más Y aún Me imagino yo Que lo ha de ser Que alguien le pusieran La estrella Y que alguien llegara Incluso a poner la mano Ahí En la estrella En el que está En el paseo De la fama Que era una gran cosa No, fulano de tal Fue puesto En el paseo De la fama Y este El capítulo 11 Es el paseo De la fama De la fe Es Dios Inspirando al escritor Del libro de Hebreos Diciéndole Mira, pone A estos héroes De la fe Escribí sobre ellos Vamos a hablar Un capítulo Entero De la fe Vamos a hablar De qué es la fe Y quiénes Han obrado En fe Y al final En estos versículos En los que estamos leyendo Está escribiendo Qué era lo que ellos Hicieron por la fe Como le dije En el miércoles Anterior Le decían a usted Que ellos Conquistaron Reinos Por la fe Y esto tiene Bastante lógica Pega Inmediatamente Usted lo piensa Pues yo creía O Josué En su momento Creía Tenía la fe Tenía la certeza De que Dios Le habría de dar Ese reino Y así fue Dios se lo dio Y su fe Obró En ese momento Porque él creía Que Dios se lo daría Pero viene esta parte En la que dice Por la fe O hicieron justicia Por la fe Hicieron justicia Pero qué tiene que ver Con la fe Hicieron justicia Me había intentado Por un momento A hablarle De los personajes Que hicieron justicia Y cómo hicieron justicia Y hablarle sobre eso Y contarle su historia Pero no podía Quedarme aquí Sin Aplicarlo a su vida Cómo decirle algo Cómo venirle a enseñar algo Sin aplicarlo a su vida Hay algo que pasaba En las escuelas Y yo lo aprendí Estudiando en los colegios En la universidad Que cuando un maestro No sabía bien No había estudiado bien El tema En el que estaba tratando O no lo comprendía totalmente Tampoco lo podía enseñar Entonces el maestro Y había Todo el salón ¿Verdad? No lo entiendo No entiendo Qué es lo que El maestro Me está queriendo decir No entiendo Cuál es la posición Del maestro Y le preguntaba Todavía Levantábamos varios La mano Mira el maestro Y esto O catedrático Esto ¿Qué es lo que Quiso entender aquí? ¿Cuál era el tema? ¿Cómo hacer esta fórmula? Y decía Mira Está fácil hombre ¿Por qué no lo entiende? Y lo más probable Es que él no lo podía Explicar Porque tampoco Lo entendía Entonces me vi tentado Como traerle a usted Pues la historia De quienes hicieron justicia Sin decirle más En qué pegaba La fe con la justicia Pero La intención De los versículos Que están aquí Es que nosotros Podamos aplicar esto ¿Y qué es la fe? O qué O cómo obra la fe En la justicia Le voy a dar Ciertos ejemplos Porque si hay En la palabra del Señor Si usted me acompaña Al libro Al segundo libro De Samuel Capítulo 8 Versículo 15 Segundo libro De Samuel Capítulo 8 Versículo 15 Ahí habla sobre El rey David En el cual Menciona Lo siguiente Capítulo 15 Dice Y reinó David Sobre todo Israel Y David Administraba Justicia Y equidad A todo su pueblo Bueno No necesitamos Tomarnos el tiempo De estudiar Toda la vida De David Usted sabe Que llegó a ser rey Y posiblemente El rey más recordado Y más añorado Más querido De todos los reyes Que tuvo Israel Porque fue bueno Y porque administró Justicia Y administró equidad Porque era una Gran persona Como rey Vaya No era aquel rey Que también Se cargaba Al pueblo O que el pueblo Lo odiaba A David Lo quería Claro Como en todas partes Hay gente Que de repente No Que de repente Si Que no todos Están de acuerdo Siempre que pasa Algo Bueno o malo Pero David Dice la palabra Del Señor Que administraba La justicia Que se administraba Justicia Quiere decir Que lo hacía bien Hermano Quiere decir Que era un buen rey Que hacía bien Las cosas Que honraba Al Señor Quiere decir Que seguía Al pie de la letra Pues los lineamientos Que el Señor Había dejado Quiere decir Que como rey A pesar de que No había tenido Un buen ejemplo Anterior Porque el primer De los primeros reyes Que había tenido Antes de él O rey Que había estado Antes de él Que era Saúl No había dejado Un buen precedente Había estado mal Se había comportado mal Era egoísta En muchas de las Cosas que nosotros Podemos ver Era egoísta No era un buen rey Pero David Sí Administró justicia Hicieron Hizo justicia Otro ejemplo Lo podemos ver También En el libro De Primer libro De reyes Capítulo 10 Versículo 9 Primer libro De reyes Capítulo 10 Versículo 9 Solo le estoy Mostrando ciertos Ejemplos De lo que fue Primer libro De reyes Capítulo 10 Versículo 9 Y Jehová tu Dios Esta es la reina De Saba Hablando de De lo que había visto Del comportamiento De Salomón Dice Y Jehová tu Dios Sea bendito Que se agradó De ti Para ponerte En el trono De Israel Porque Jehová Ha amado Siempre a Israel Y te ha puesto Por rey Para que hagas Derecho Y justicia También Salomón También Salomón Hizo justicia También Salomón Se comportó bien Una de las grandes Victorias O ganancias Que Salomón Tuvo Fue que Después de David Su reino Fue mucho más grande Incluso que lo que David tenía Dice la palabra del Señor Que en el momento de Salomón Llegó a haber Incluso Una época En la que La plata En el reino De Israel Era como piedra Usted la encontraba Una piedra Aquí más Era como piedra Porque era tan rico Que el reino Que se daba en el lujo Pues la plata No tenía tanto valor Así de grande Era el reino Y administraba justicia Usted puede ver Incluso Momentos Pequeños Cortos Que la palabra del Señor No deja de ver De ciertos juicios Que Salomón hacía Cuando le trajeron A dos mujeres Que una de ellas Había matado A su hijo Y que había tomado El hijo de la otra Y había hecho pasar Como que era el mío ¿Verdad? Y tú lo mataste Yo no lo maté Al mío Y las dos estaban peleando Decía una No, ese niño es mío El otro niño De la otra mujer Decía El otro niño Es mío Ese niño es mío El muerto Es el de ella Pues claro En ese momento Quedarse sin su hijo Hubiese significado Pues vivir sola La mujer Si no tenía un esposo Era como Yo maté a mi hijo Entonces no podía Ante la sociedad Quedar como La que había Matado a su hijo Tenía que luchar Por el hijo De la otra ¿Pero cómo saberlo Para Salomón? Pues en nuestros tiempos Cualquiera hubiera dicho Bueno, esperemos un momento Háganle la prueba de ADN Y vamos a saber De quién es el hijo Pero en esos momentos ¿Cómo? ¿Cómo Salomón podría decir Bueno, este hijo es tuyo Se ve porque Más negrito No podía Asumir Salomón De esa manera O juzgar de esa manera Pero Hijo apelar a su conciencia Y dijo Salomón En su momento Bueno Partamos la mitad y mitad Si de cada una Puede ser la mitad Para que no estén peleando Que le queden Las piernas a esta Y que De arriba Para arriba Le quede a la otra Obviamente La mamá En el amor de su hijo No iba a permitir eso Entonces la mamá Saltó y dijo No Mejor que se lo quede a ella Pero no lo maten Ahí comprendió Salomón Que el amor de la mamá Le demostraría De quién era Entonces le dijo Désenlo a ella Es de ella Esa justicia Esa sabiduría O esa manera De actuar Es la que habla En el libro de Hebreos Y dice Hicieron justicia O sea Se comportaron bien Quiero Decirle Y explicarle Que no es lo mismo De hablar Que somos justos O que hacemos O que estamos O la justificación De nosotros En la salvación Que Dios nos hizo Eso porque Él nos hizo justo A hablar Del tema De hacer justicia De obrar en justicia De hacer las cosas bien De comportarme bien De actuar de manera correcta Como con Daniel Como con Daniel Exactamente Que Daniel decía Pues No Yo no estoy dispuesto A rodearme No Yo no estoy dispuesto A comer Las mismas cosas Que coman los demás Así exactamente De la misma manera Hacer justicia Comportarnos bien Comportarnos como cristianos Y quiero decirle algo Por eso le puso El título del sermón así Exagerado Porque así es como Nos toma la gente Porque así es como Nos toma Nuestros amigos Nuestros familiares Exagerado Que vos sos Un gran exagerado Bueno Aquí en nuestro país No sé si allá afuera Perdón Si así lo sé Pero tratamos Y no es por Ser fariseo En muchas ocasiones Hay ocasiones En las que sí Pecaúsno de fariseo Pero tratamos De no De si Hay una celebración Que está destinada A demonios No hacerla No hacerla Sí estoy hablando Del Halloween Estamos destinados A no hacerla Pero si son los niños Que se reparten juguetes Pero es una celebración Destinada a tal ¿Por qué no hacemos Una celebración Un día después? Va Si ya tuvimos La celebración Del día de niños ¿O por qué no hacemos Una celebración después? Que sea algo diferente Hagamos una celebración De disfraces para Dios Diferente Pero que sea Destinada a Dios Ah no Pero es que Ya ves Es que sos bien exagerado Por eso le digo Que en muchas ocasiones Se pudo haber considerado Exagerada Las decisiones de David Exagerada Las decisiones de Salomón Exagerada La posición de Daniel Al punto de decir No es que Ya va este No quiere ni comer carne Con nosotros A saber que se cree Exagerado Bueno Le voy a decir algo A nosotros Los cristianos No nos importa Que nos digan Exagerado ¿O no? Allá es opinión Nosotros solo estamos Tratando De dirigirnos En base a nuestro código Y vamos a hacer O tratar de ser justos En base al código Ya le voy a explicar Cómo es que se pega La fe aquí Pero por eso La gente nos considera Exagerados Porque en algún momento Tratamos de seguir Al pie de la letra Lo que la palabra del Señor Dice No lo hacemos Porque no somos perfectos Y nos vamos a seguir Equivocando No es que el pastor David Está predicando ahí Y él es santo No hermano Por favor Nunca vaya a creer Que yo Que el pastor Lino Somos santos El día que nos encuentre Contando un chiste Que a usted le parezca Como No, que es muy pesado Se va a decepcionar No crea que somos justos Solo lo que le estoy diciendo Es que de acuerdo a la fe Nosotros podemos alcanzar Cada vez más justicia Y se lo voy a demostrar Cómo Le voy a pedir Por favor Que me acompañe Al libro de Proverbios Capítulo 1 Versículo 3 Si se recuerda Bueno, como no se va a recordar Acabamos de estar hablando de ello Hemos estado hablando De justicia de David Hemos estado hablando De Daniel Y también hablamos De Salomón Pero le podría demostrar En cada uno Pero tomaremos el tiempo A hablar lo que Salomón decía Y por eso es que Él hacía justicia Por esto es Que él hacía justicia Por esto que vamos a leer En el libro de Proverbios Capítulo 1 Versículo 3 O si quiere leemos Desde el versículo 1 Dicen Los proverbios de Salomón Hijo de David Rey de Israel Para que sepa quién es Que lo escribió Para entender sabiduría Y doctrina Para conocer razones prudentes Para recibir el consejo De prudencia Ahí viene Justicia Juicio Y equidad Habla de justicia Hoy sabe usted Por qué Salomón Hacía justicia Hoy sabe usted Por qué La reina de Saba Se admiraba De que Salomón Administraba justicia Hoy usted lo sabe Porque él seguía Los consejos Que Dios había puesto Para él Por eso Administraba justicia Y es aquí Donde entra la fe Porque la fe Que crea justicia Es por dos razones Y vamos a explicar Una por una La primera razón Cuando la fe Nos ayuda A hacer justicia O a ser más justos Es porque creen La fe nos ayuda A decir La fe De creer en un Dios O al cual Nosotros tenemos Que honrar Me ayuda a mí A ser más justo Porque Dios Me está viendo Y la segunda razón Es porque La fe Nos ayuda Porque creemos En sus palabras Como consejo Para justicia Voy con la primera Últimamente En el tema De Agnósticos Ateos Humanistas Han luchado Mucho Con el hecho De La creencia De Dios Y uno De los debates Que se Formulan En cuanto a esto Es de donde Proviene La moral Nosotros Creyentes Consideramos Que la moral Proviene De la creencia En un Dios Que es soberano Y que es El Señor Y que Él es justo Y que Él espera Que nosotros Seamos Justos De ahí Proviene Nuestra Moral Pero Posiblemente El humanista El ateo El agnóstico Considerarán Que la moral Proviene Pues de la creación De que en algún Momento Leía por ahí Cuando fuimos Niños Y nos Amamantaban Nuestra Amada Esto viene Dice Según ellos En todos Los mamíferos Esta parte De la moral Porque nos Amamantaban A nosotros Allá en los Inicios Entonces Se fue creando Ese vínculo Yo no puedo Dañar a quien Me amamate Entonces Esto fue Sigue enseñando No dañas a alguien Para que no te Dañen a ti Y así Hemos llegado Hasta hoy Que estas enseñanzas Se siguen Trasladando A nuestros hijos Y ya nosotros Somos Nuestros mismos Administradores De la moral Pero nosotros Creyentes No Nosotros Los creyentes Asumimos Que la moral Viene De Dios Que si Dios No estuviese Este mundo Estaría Hecho Pedazo Y va Asumamos Que nuestros Amigos Tienen razón Porque en muchas Ocasiones Es que la iglesia Ha frenado Muchas Inmoralidades Porque Algunos De las Organizaciones Altruistas Incluso Lugares De estudio Fueron Formados Bajo El tema De Entre comillas La religión Muchas Universidades Crear Universidades Crear Lugares Para Ancianos Para Niños Bueno No sé si Aquellos que no creían en Dios Su moral Creada por ellos mismos No les alcanzó para hacerlo No les dio Para hacerlo Y el problema Es que La moral Humana Como depende de mí Es relativa Y es cambiante Entonces Antes Era Escúcheme bien Antes Era Muy En contra De la moral Que una Muchacha Era Enseñar a su Trasero O una Parte De su Cuerpo Era Incómodo Era una Falta Era moral ¿Por qué? Porque No se Podía Bueno Creo que incluso Muchos años Antes de que yo Naciera Ya cuando yo Nacía Ya había avanzado Bastante Ya las Mujeres lo Hacían Pero por Un pago Entonces ya Recibían Un pago Bailame Y desnudate Y le pagaban ¿Cuánto Me vas a dar? Tanto Poco a poco Ese precio Fue bajando Fue bajando El precio De que Se tenía que pagar Porque una mujer Para que una mujer Se desnudara Y se bailara Hoy en día No Es sumamente fácil Y para todos No es que Solo para una persona Antes era para una persona Pero te voy a bailar A vos Me vas a pagar Pero a quien Voy a bailar A vos Pero hoy no Es sumamente fácil Y no solamente Para Y no se necesita dinero No es solamente Para una persona Lo hace para todo ¿Cómo pastor? Usted se mete A nuestras redes sociales Usted se mete A TikTok Usted se mete A Instagram Y todavía Le ponen El mensaje Ahí Si lo haces Y si me bailas En traje de baño Te damos 100 likes 100 mil likes Y allá sale la muchacha Bailando Por los 100 mil likes Que son likes Hermano Clicks Y sale la muchacha En traje de baño Enseñando su cuerpo Por likes Ya no es por dinero Ya es por likes Así nomás estamos Esa es la moral Y está bien Ahora está bien Porque dicen Bueno Está bien Porque ella se siente libre Haciéndolo Entonces la moral humana No tiene un límite Irá cambiando A tal grado Que nuestra sociedad Se va a convertir Moralmente Entre comillas Moralmente aceptable Que Un hombre De 40 años Abuse de una niña De 6 años Se va a convertir Moralmente Normal Para muestra Basta un botón En el pueblo De Sodoma Y Gomorra Era normal Llegar a una casa Y decirle Vaya Sácame a esos muchachos Que tienen hijos Vengan Los vamos a conocer Vamos a tener Intimidad con ellos ¿A dónde está La moral humana? Entonces Nuestra justicia Viene de nuestra fe Porque nosotros Creemos en un Dios Escúcheme bien Que no cambia Sus preceptos Son eternos Si No podemos Rechazar A la comunidad LGTBQ No sé cuántos más No podemos Rechazar A los Homosexuales Los recibimos En nuestra iglesia Pero no les dejamos De decir Que Dios Quiere arreglar Su vida Y quiere cambiarle No podemos Dejar de serlo Porque los preceptos De Dios No cambian Y nos dicen Anticuados Bueno Los preceptos De Dios No cambian La palabra De Dios No es antigua E innovadora Es eterna Siempre ha estado La palabra De Dios No mejora Mi hermano No mejora No tiene que mejorarse Porque es eterna Su sabiduría Es eterna Fue escrita En conciencia De que sería leída Dos mil años antes Y sería leída En esta época Así que su sabiduría Es eterna No cambia Seguimos Si así nos quieren llamar Siendo Anticuados O exagerados Pero nuestra justicia El actuar en justicia Depende Le dije en primer lugar De creer en Dios Porque yo soy justo Porque creo que hay un Dios Que me ve Porque yo me he detenido De hacer cosas O tener errores Incluso aquí en la iglesia Porque creo que hay un Dios Que me ve Y que me juzga Y trato de administrar Mi vida en justicia Porque le temo A él No le tengo miedo Le temo Le respeto Le honro Por eso Por eso es que dice Por la fe Hicieron justicia Hermano No me venga A decir Que usted cree En Dios Si no empieza A arreglar su vida Porque no le teme Entonces No me venga A decir Usted Que en realidad Cree en Dios Porque viene A todos los cultos Y hay un aspecto En su vida Que usted no lo quiere Cambiar No lo quiere cambiar No es que no puede Es que no lo quiere cambiar No me venga A decir Que usted cree en Dios Es mentira O nos miente a nosotros O también se está mintiendo a usted Pero usted tiene que querer Ser mejor para Dios Me es difícil Me cuesta No puedo Amén Estamos en la lucha Todos estamos en la lucha Entremos Venga esa mano Porque estamos en el mismo plato Estamos tratando todo Pero no me venga a decir Que ama a Dios Cuando no quiere Cuando no quiere hacerlo Cuando no está en la disposición No me venga a decir Que usted cree en Dios Porque creer en Dios Significa creer en que es poderoso Creer en que es soberano Y que eres justo y santo Y que nosotros tenemos que ser santos por él Y en segundo lugar La fe Para la justicia Actúa en la siguiente manera Le dije En primer lugar Creyendo que hay un Dios Al cual nosotros Le rendimos cuenta Y en segundo lugar Creyendo en los consejos Que él ha dejado en su palabra Para que nosotros Podamos actuar ¿Por qué le llamo consejos? Si son leyes ¿Por qué le llamo consejos? Y creo que en algún momento En el libro de Éxodo Fueron leyes para el pueblo de Israel ¿Por qué le llamo consejos? Porque Muchos de nosotros Nos habremos Nos habremos hecho La misma pregunta Que se hizo Adán en el huerto del Edén Bueno dijo Dios Que yo me iba a morir Después de comer La manzana Pero No me he muerto No era una ley Y lo más probable Es que va a pasar Que usted Dice el hermano La primera vez Que pasó Me imagino yo Aquel servidor Estoy poniendo un ejemplo No es que sepa de alguien Del servidor de ofrenda Que la primera vez Que tomó De ese canasto A ver Dijo Vamos a ver Si no me roban Aquí para la casa No se me quema la mano No agarra fuego La casa No choco No me matan Y no pasó nada Al siguiente domingo Vamos a intentar de nuevo Y no le pasó nada Y siguió así Por eso le digo Que hasta cierto punto Se viven como consejos Porque aquí lo dice ¿Verdad? Para recibir consejos Para hacer justicia Es que usted Para hacer justicia De verdad justicia Tiene que creer en Dios Y tiene que creer En lo que dice Porque hay muchas cosas Aquí Mi estimado hermano Y hermana Que seamos sinceros Son bien difíciles De creer Y a veces Le damos vuelta A la escritura Estamos aquí Tal vez de este lado Lo veo bien Quizás aquí Quizás aquí Y no le queremos hallar No le queremos Dar el sentido correcto De lo que quiso decir Porque nos parece muy fuerte Vino Jesús y dijo Bueno Pues Mi madre y mis hermanos Son los que hacen La voluntad de Dios Porque llevó a la mamá A quererlo buscar Y no las recibió Allá está tu mamá Y tus hermanos Quieren verte Y ellos pensaron Que vengan Pasen Hagan mi espacio A mi mamá Y a mis hermanos No Mi madre y mis hermanos Son los que hacen La voluntad de Dios Que fuerte Bájale una rayita Eso está mintiendo Dice Dijo Jesucristo En un momento Si alguien te quitare Como que te robare O te hurtare algo Y tú te das cuenta De que te lo han hurtado No se lo pidas Por favor No hombre No creo que eso Diga la palabra Eso es ser dundo Eso es ser menso Así lo dice Mi hermano Así lo dice Bajémosle dos rayitas A eso Y es mentira Entonces para Administrar justicia Usted tiene Que creer en Dios Y tiene que creer En lo que Él dijo Dos cosas Tiene que tener fe En Dios Y tiene que tener fe En lo que Él dijo Y así Administra usted justicia Como lo hizo David Como lo hizo Salomón Como en su momento Lo hizo Daniel ¿Por qué Daniel Pudo administrar justicia Creyendo en la palabra Del Señor O creyendo en Él O teniendo fe? Porque él creía Que si comía Esa carne Que si sentaba Con ellos Se iba a contaminar No me vaya a malinterpretar La palabra Pero así es Contaminar De repente Iba a empezar A hablar diferente De repente Iba a andar En los mismos Ey Vamos a ir mañana Los primeros días Tal vez no Pero después Vamos Solo voy a ir a ver Nada más Y así iba entrando Poco a poco Entonces él dijo No, no quiero comer Voy a recibir Los consejos del Señor Cuando dice Bienaventurado El hombre El hombre que No anduvo en consejo de malos Ni hacía Descarnecedores Y asentados Entonces dijo No me voy a sentar Con estos descarnecedores No quiero ir Cuando se burlen Del pueblo de Israel Me voy a sentir incómodo No lo voy a hacer No quiero comer Por favor carne Denme cualquier cosa Legumbre Rábano Si quieren Bueno Cualquier legumbre Y así él En la fe En Dios Y en la fe En su palabra Él administró Justicia De esa manera La fe Produce La justicia Yo quiero dejarlo Con esta palabra Este día Quiero decirle Al final Que a medida Que usted Crea en Dios Y en su palabra En esa medida Usted va a ser Más justo Porque va a tener El temor De fallarle a Dios Y va a tratar De seguir su palabra Y que la fe Como lo decía Pablo Más adelante Por esto Lo decía en Santiago Perdón Más adelante Y que muchas veces No entendemos Y ahora creo Que usted lo puede Entender un poco más La fe sin obras Es muerta Lo que dice Creer Pero tampoco Se comporta Como que cree En un Dios Tampoco deja De notar Como cree En un Dios Tampoco actúa En justicia Como lo dice Su palabra Puede ser Una fe Muerta Amemos al Señor Creamos en Él Creamos en sus consejos Tratemos de ser Un poco más justo Que aunque difícil Si usted cree en Dios Poco a poco Lo vamos a ir arreglando Vamos a orar A nuestro Dios Señor te damos Gracias Padre Por este día Gracias Señor Por tu palabra Gracias Señor Porque nos acompañas Y nos diriges Te pido Señor En el nombre de Jesús Que guíes nuestra vida A ser más como tú Gracias por todo En el nombre de Jesús Amén Y Amén Bien Vamos en estos momentos A pasar A la parte En la que damos Al Señor O la que regresamos Al Señor Lo que Él nos dio Anteriormente Esta semana Hemos seguido Trabajando Nuestra iglesia No se ha detenido Muchos ministerios Ya están arrancando Y se han dado Usted pudo ver Esta semana Que se dio Una emergencia Allá en Nejapa Y nos ponían Por ahí Le ponían al pastor En los comentarios En las fotos Que se publican Ponían por ahí Pues deberían De llevar Algo a Nejapa Pues muy lento Mi hermano Muy lento Porque no está viendo Los medios Nosotros hemos sido Los primeros De los primeros Que han llegado Por ahí A ayudar Tal vez No con la capacidad De llegar a paliar Pero a esas personas Que están ayudando Ahí pues se les lleva Agua Se les lleva Alimento Se les da aliento Y esa semana Pues se seguirá Siendo Confiamos en Dios Que hasta ahora Como hemos sido Muchos de nosotros A pesar de que Hemos estado En una pandemia Pues hemos tenido Que comer Pues de alguna manera Dios ha provisto De alguna forma Aunque sea Tortillita Dios nos libró Nos ayudó En muchas ocasiones Así que hay que ser Agradecidos Su iglesia Con lo que Respecta a nosotros Como administradores Como pastores Que llevamos Esta carga Es Compartir la palabra Y seguir ayudando Usted no va a ver Que esta iglesia Se detenga de predicar No se puede salir Porque va a haber Tormenta Porque va a haber No se preocupe Siempre va a haber Predicación Y aunque sea De la casa de alguno Pues nos conectamos Y tiramos la predicación La palabra del Señor No se va a detener Pero ayúdenos usted A agradecerle al Señor Lo que tanto Ha hecho En nuestras vidas Vamos a cantar Esa alabanza Lo nuestro tuyo Lo nuestro tuyo es Humano nos lo dio Por eso gloria honra y pres Te damos oh buen Dios Amén Señor te damos gracias Padre Por tu misericordia Porque siempre has puesto Un pan o comida En nuestra mesa Ayúdanos Señor A ser agradecido contigo Gracias Señor Por lo que haces En nuestra vida En el nombre de Jesús Amén Amén y Amén Con nosotros Gracias por ofrendar Y participar en los ministerios Del tabernáculo bíblico bautista Amigos de Israel Central Son miles de personas Las bendecidas por medio De estos ministerios De ayuda social Gracias por tu confianza Y aporte Cada programa de televisión Radio Como redes sociales Funciona 24 horas del día Sin publicidad alguna Junto a sus 11 repetidoras Y operadores Que son activadas Por medio de tus donaciones Entre los ministerios Más significativos De la iglesia Tenemos a Nuestros niños Del albergue infantil Quienes están bajo Nuestra total cobertura Y responsabilidad Retorno Nuestro centro de rehabilitación Para alcohólicos Y adictos Contamos con Ministerio de hospitales Guarderías Dormitorios públicos Repatriados Privados de libertad Hombres y mujeres Bartolinas y más Compartir con los menos privilegiados Es nuestra pasión Por ello Pan y chocolate Reparte alimentos A los indigentes Cada semana En diferentes rutas El ministerio Mundo de los sueños Acompaña a los niños Y familiares En sus momentos De crisis de salud Consejería telefónica Programas de becas universitarias Y educación básica Todo esto es posible Gracias a tu confianza Y donaciones Ayúdanos a ayudar Visita nuestra iglesia Puedes llamarnos Al 503-2236-1029 O escribirnos a Donaciones Arroba Tabernáculo Punto net Puedes también Buscarnos en www.tabernáculo.net Al ingresar en la página Puedes buscar Cómo ofrendar y donar Cada vez que ofrendes Recibirás tu comprobante De donación Para saber Que estás siendo Bien administrado Muchas gracias Hay mucho camino Por recorrer Pero juntos Lo lograremos Dios bendiga Y multiplique Todo lo sembrado Este es tu ministerio Tabernáculo Bíblico Bautista Central Hermanos bien Vamos a pasar A la parte De la invitación Para usted Que aún no conoce Al Señor Para usted Que aún no le ha Recibido Somos exagerados En ocasiones Hermano Quizás Hasta se nos puede Ver como anticuados Pero somos Muy felices Con Dios No es que Por exagerados Nos estamos perdiendo De un mundo En el cual Que exageración No estamos dañando A nadie Estamos tratando De amar A nuestro prójimo De obedecer Su palabra De no tratar De dañar A otras personas Esa es nuestra visión No hay cambio De la visión Del mundo Ellos intentan Ser felices Ellos Nuestro papel Según nos puso El Señor Es hacer felices A los demás Es amarles Es quererles Si eso es exageración No sé Por qué está mal Aunque fuese exagerado Debería ser algo Que se aplauda Debería ser algo Que se admire Somos exagerados Por amar Somos exagerados Por predicar La palabra del Señor Somos exagerados Por querernos vestir bien Mi hermano Usted necesita a Dios El ser tan livianos El no tener un límite Ha arruinado su vida Le tiene como está Con problemas En su familia Con problemas económicos Porque no puso Nunca límites En su vida En sus sentimientos Porque no fue Entre comillas Exagerado Pero le pido Que conozca al Señor Le prometo Que no somos aburridos No somos tristes No somos amargados No somos infelices Como somos infelices Así amarrados No somos así Somos felices Seguir la palabra del Señor Nos hace felices Conozca al Señor Entréguele su vida Si usted quisiera Conocer a nuestro Dios Yo voy a hacer esta oración La cual usted puede repetir Después de mí Esta oración dice así Señor Jesús Señor Jesús Yo te recibo hoy Como mi único Y suficiente Salvador Personal Creo que eres Dios Que moriste en la cruz Por mis pecados Y que Resucitaste al tercer día Me arrepiento Soy pecador Gracias doy al Padre Por enviar a su Hijo A morir en mi lugar Gracias Señor Por salvar mi alma El día de hoy Cristo Jesús He orado Y para los hermanos Los que estamos Que ya conocemos al Señor Vamos a Alabar al Señor Con esta bonita alabanza Y decirle Que nosotros Vivimos Para adorar Vivo Para adorarte He venido A alabarte Hoy Voy a entregar Mi corazón Vivo Para adorarte He venido A alabarte Hoy Voy a entregar Mi corazón Mi corazón Señor muchas gracias Por este miércoles Tan bonito Tan fresco Te pido Señor Te pido Señor En el nombre de Jesús Bendigas a mis hermanos Su vida Sus negocios Sus empresas Su trabajo Su familia Su salud En el nombre del Señor Jesucristo Protégenos Señor Protege al país Del Salvador Protege a todo Centroamérica Llénanos Señor Cada vez más De tu presencia Gracias Padre Por todo lo que haces En el nombre de Jesús Amén Gracias por habernos Sintonizado en nuestra Iglesia al aire Si aún no conoces de Jesús Esa es la oportunidad Para que le puedas Aceptar Ora conmigo De la siguiente manera Señor Jesús Yo te recibo hoy Como mi único Y suficiente Salvador Personal Creo que eres Dios Y que resucitaste Al tercer día Me arrepiento Soy pecador Perdóname Señor Gracias doy al Padre Por enviar a su Hijo Jesucristo A morir en mi lugar En Cristo Jesús Mi Salvador Amén Te esperamos En nuestro próximo servicio De Iglesia al aire Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel Central En la visión perfecta de Dios